Aunque el vandalismo ha protagonizado muchas noticias del paro, el verdadero protagonista de este ha sido el arte, rimas, versos, coros y coreografías han definido a las grandes multitudes. Camilo Galán. Mónica, la que podría ser la mayor concentración de esta jornada de protestas fue la que tuvo lugar anoche en el Monumento a los Héroes en Bogotá, y cuando esta terminó, una estatua fue vandalizada. El Monumento a los Héroes en el norte de Bogotá se ha convertido en el símbolo de las manifestaciones en la capital. Durante los últimos días de protestas en el país que ya cumplen 19 días, miles de jóvenes y ciudadanos han llegado hasta este espacio dedicado a los soldados que participaron en la independencia de los países bolivarianos, ahora adornado con sus consignas para manifestarse pidiendo paz, empleo, educación y salud, y en contra de la brutalidad policial. Ayer fue una de las congregaciones más grandes de los últimos días. Cerca de 10 mil personas con banderas, pitos, consignas y expresiones artísticas han convertido esta zona de la ciudad en el sitio de encuentro de manifestantes. Durante más de 10 horas, la multitud al unísono cantó consignas, bailó, agitó banderas y hasta con pirotecnia han intentado ser escuchados. Aunque pasadas las 10 de la noche, luego de una jornada pacífica, la Secretaría de Gobierno de Bogotá anunció que la estatua ecuestre de Simón Bolívar había sido incendiada, momento en que tuvo que intervenir la fuerza pública. Estas son algunas de las postales aéreas que han dejado estos plantones. En otras partes de la ciudad también se reportaron manifestaciones pacíficas. En el Parque de los Jipis, la comunidad trans se unió al Paro Nacional y celebró el Día de la Transfobia. Mientras en el Portal Américas, otro punto de manifestaciones, hoy la música, el arte y la cultura fue lo que más retumbó. Para mañana, vigésimo día de Paro Nacional, se tienen previstas nuevas manifestaciones en varios puntos de la ciudad.